Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Los organismos de socorro rescataron el cuerpo de uno de los 14 mineros atrapados en un socavón de carbón en el Zulia, en norte de Santander. El vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional Minera, Gustavo Ratt, informó que los rescatistas lograron acceder al punto donde estarían atrapados los 13 mineros restantes. Bajo observación médica, se encuentran dos de los cinco heridos que dejó la explosión de un carro tanque en inmediaciones a una fábrica de alcohol en Chipaque, en Cundinamarca. El alcalde local, Camilo Pardo, anunció que se iniciaron las investigaciones para determinar si efectivamente las dos empresas contaban con la documentación requerida para su funcionamiento. El candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, sigue liderando la intención de voto de cara a la segunda vuelta con el 52.3%, según el más reciente trackine presidencial de la Consultora de Investigación Social y Comunicación GAT-3 para la gran alianza de medios conformada por RCN Radio, Noticias RCN, la FM y el diario La República, entre otros. Su contrincante del pacto histórico, Gustavo Petro, subió del 44.8% al 45.1% en la intención de voto para estos comicios. El candidato presidencial, Gustavo Petro, además convocó a su contendor, Rodolfo Hernández, a sellar un acuerdo nacional. Petro le propuso a Hernández trabajar juntos por el país y le planteó realizar una alianza programática sin importar quién llegue a la casa. Se posesionó André Uribe como alcaldesa encargada de Medellín tras su designación por parte del presidente Iván Duque. La diligencia se llevó a cabo en el Palacio de Justicia ante el Juzgado 20 Penal Municipal. Uribe fue designada como mandataria encargada tras la suspensión de la Procuraduría del alcalde titular, Daniel Quintero. La Contraloría estableció siete hallazgos fiscales por 13.955 millones de pesos tras una evaluación a la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud por presuntas irregularidades ocurridas entre el 2018 y el 2021. El hallazgo fiscal de mayor cuantía por 7.583 millones de pesos tiene que ver con la recuperación de recursos de reclamaciones no SOAT por la legalización de giros previos. Por amenazas contra algunos de los exmiembros de las FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz decidió aplazar la diligencia que se llevaría a cabo por parte del macrocaso sobre los secuestros cometidos por la extinta guerrilla. Dicha diligencia se adelantará los días 21, 22 y 23 de junio. Y en deportes, la Federación Colombiana de Fútbol terminó de común acuerdo el contrato que tenía Mario Alberto Yepes, el exjugador de la Selección Colombia de Mayores, fungía como director deportivo del Combinado Nacional. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com. En RCN Mundo estamos conectados con usted, también en rcnradio.com y en Twitter, arroba rcnradio.